Música Buenos días, señor abeja. Buenos días, margarita. Buenos días, chico y chica. Buenos días. Música Duendecillo, duendecillo. Sal, un poquillo. Hola, duro. No, pues es verdad. Es un libro que habla. ¡Gari, guapa, guapa! Pero eso me ha hecho grito. Pero quién me llama. ¿Sabéis para qué he venido? ¿Lo sabéis o no? Quiero cazar. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad no importa lo que estas niñas puedan pensar de ti? ¿A qué? A mí, al gran Beigo, lo que puedan pensar estos mocosos. ¡Ja, ja, ja! Tú estás mal de la cabeza, mi cabeza. Lo que me importa es echarme un lince a la cara y pim, pam, pum, acabar con él. Miau, 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 miau. ¡Ja, ja! Yo soy el perigüento. ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿quién creéis que soy? ¡Nero! ¿Quién es que es? ¡Nero! ¡Ah! ¡Malditos niños! ¡Me habéis descubierto! ¡No! Pero, ¿qué es lo que veo? Si es una maldita lince de mi pared que se ha llegado dormida. Ya sé. Me acercaré y a la de tres, vi el río. ¡Oye, y agua! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Y toma el regazo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Que soy de haber tío las abejas! ¡Ay! 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 ¡Que se van a reír los niños de mí! ¡Ay! 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 ¡Y muchas gracias también a vosotros chicos! Porque gracias a vuestra vida, hemos conseguido salvar al señor Alince. Y ya solo me queda decir eso de contigo, Mandarin. ¡Colorado! Porque es que cuento se ha acabado... Un día muy caluroso Un día muy caluroso Una preciosa lince Junto a un río descansó De pronto una linda abeja De pronto una linda abeja Fue a beber del río Y con sus torres baló El agua la llevaba Abajo en la corriente Pero la preciosa lince De un salto la salvó Perico, perico, perico A la lince quiere cazar Pero la abeja la salvará Perico, perico, perico A la lince quiere cazar Pero la abeja la salvará Detrás de la espesura Detrás de la espesura Con la escopeta cargada Observaba el cazador A punto con la escopeta A punto con la escopeta Para matar al lince Y aumentar su colección Pero la linda abeja En picado se tiró Y con su aguijón en el ojo En el ojo le picó Perico, perico, perico A la lince quiere cazar Pero la abeja la salvará Perico, perico, perico A la lince quiere cazar Pero la abeja la salvará ¡Pure a la lince quiere cazar! ¡Pure a la lince quiere cazar! Gracias.